Esto es todo lo que tienes que saber de los increíbles cruces de octavos de final de la Champions. Ya tenemos octavos gambeteros. Y después de un sorteo que tuvo muchísimas sorpresas, esto es todo lo que necesitas saber de los épicos cruces de Champions. Real Sociedad contra PSG. Los franceses estuvieron a punto de no contarle en el grupo de la muerte, pero la victoria del Milan y un gol de la joven estrella del PSG esta temporada, no, él no. La revelación de esta temporada, Warren Saire, Emery puso a su club en la siguiente ronda como segundo lugar. Considerando que les pudo quedar un rival como Madrid o City, tal vez no les fue tan mal. Pero ojo que esta real con jugadores como Merino, Subimendi, Kamari Traoré, Ayor Zaval y por supuesto Takefusa Kubo, puede ponerle las cosas muy difíciles a los parisinos. Que como todos los años se espera que sean candidatos al título. Arsenal contra Porto. El equipo de Mikel Arteta lo está haciendo bastante bien en su regreso a la Champions después de seis años sin poder clasificarse. Los líderes del grupo B y de la Premier League se medirán ante el porto de Varela, Diogo Costa y Pepe, que a sus 40 años se convirtió en el jugador más veterano en marcar en una Champions de toda la historia. Dortmund contra PSB. Podría parecer que los alemanes tienen ventaja contra los neerlandeses, pero lo que muchos no saben es que el equipo del Chucky Lozano, Ricardo Pepi y los Xculés, Serginho Dest y Lung De Jong van con paso perfecto en la Eredivise. 16 victorias en 16 partidos. Así que tal vez este pueda ser uno de los enfrentamientos más duros que nos esperan en octavos. Atlético contra Inter. El Chulo regresará a la que alguna vez fue su casa para tratar de eliminar al Inter. Se me une algo más que un rival va a ser, ¿no? Sí, sí, algo más, pero bueno, siempre es lindo también enfrentar amigos. Él dejó muchos lindos recuerdos en el Inter. Será emocionante también para él volver. City contra Copenhague. Probablemente el cruce más cantado de toda la eliminatoria. Y es que por más que los daneses lograran la épica hazaña de vencer a Galatasaray y Manchester United para salir del grupo A, el Manchester City simplemente está en otro nivel, por lo que sería una locura pensar que los vencerían en una serie de ida y vuelta. Además de que ya contarían con Kevin De Bruyne que acaba de reincorporarse a los entrenamientos después de estar lesionado un par de meses. Aún así, los hermanos Hoylund harán todo lo posible para sacar al vigente campeón de Europa y volver a celebrar junto con sus aficionados con cerveza gratis para todo el estadio. Bayern contra Lazio. Después de una fase de grupos casi perfecta, el Bayern de Harry Kane, Musiala y Alfonso Davies se enfrentará a la Lazio comandada por Felipe Anderson, Ciro Immobile y Dai Chi Kamada. Thomas Müller ya aprovechó para mandarle un saludo a sus próximos rivales, que la verdad parece más una amenaza. O si no, que le pregunten a Lewandowski. Real Madrid contra RB Leipzig. El Leipzig espera por fin cortar su racha de cinco años sin pasar de octavos de Champions, pero tuvieron la mala suerte de quedar con uno de los favoritos para ganar la Copa, el Real Madrid. Y aunque sabemos que nada está escrito, gambeteros, hasta a ellos les queda claro que las llevan un poco de perder. Barça contra Napoli. Aunque ninguno de los dos equipos va precisamente bien esta temporada, al Barça probablemente le tocó uno de los segundos lugares más duros que estaban disponibles en el sorteo. Sabemos que todo puede cambiar hasta febrero, que será cuando se jueguen estos partidos. Pero algo que nos queda claro es que el duelo entre jugadorazos como Kabratskelia y Ossie Men contra Lewa, la Minyamal y el nuevo delantero del Barça, Vito Roque, es algo que no podemos esperar para ver.